Aunque en general, como hemos visto, se está respetando el toque de queda en toda España, se siguen celebrando fiestas ilegales pese a estar en estado de alarma. Es otra forma de rebeldía como en Málaga, otra fiesta ilegal en Palmilla. 40 personas sin mascarilla tomaron drogas y compartieron las cachimbas prohibidas. Eran muchos más, pero al llegar la policía hubo una auténtica desbandada. Fiestas como esta de... Estamos a punto de que de comienzo un nuevo toque de queda en líneas generales se está respetando, aunque como van a ver ahora todavía sigue habiendo bastantes personas que se saltan la norma. A las 11 llega el cierre nocturno de Andalucía. Para desafiarlo preparan esta fiesta en Palmilla, Málaga. Toman drogas y comparten las cachimbas prohibidas. Al llegar la policía hay una auténtica desbandada y solo logran identificar a 40 personas sorprendidas sin mascarillas.